de comunicación que nos acompañe. Esta mañana entonces damos inicio a esta conferencia de prensa, cediendo los micrófonos a la presidenta de comisión para que tenga bien detallarnos la programación que se viene desarrollando ya y los días próximos también que vamos a compartir el evento denominado celebrando a la nación. Buenos días, saludarle y dar apertura de esta conferencia de prensa en el marco de la celebración del 196 aniversario de la independencia y patria libre del Perú. Se ha empezado esta actividad de Felicidades Patrias el sábado 15 con la apertura de la arteria artesanal y gastronómica, así como el homenaje del ritmo de carne, que es de manera tradicional, año tras año, la acogida que tiene el distrito de de Guaura, tanto de lugares turísticos de Guaral, de toda la provincia. Tenemos una acogida justamente coordinando con la RANDA, tenemos una institución educativa, el cual también que lleva el nombre de lo que es la señora Virgen de Carmen, posteriormente se ha llevado a cabo también el día martes 18 de la capacitación normativa turística, el Dicetur y Corel, llevado a cabo también en nuestra institución en el área de la auditorio municipal. El día miércoles 19 se llevó a cabo la conferencia de prensa, la importancia del delito de Guaura, de la independencia del Perú, a las 3 de la tarde también en el auditorio de nuestra municipalidad. El día jueves 20, la conferencia magistral de la importancia del delito de Guaura, en la independencia del Perú, en auditorio Reino de Suecia, un mayor. Asimismo, el día veintiuno viernes, la campaña integral de salud, conjuntamente con la iglesia, acumulada con la municipalidad de la de Guaura, en el fronte de la Casa de la Cultura, en la denominación, también el servicio de conciliación extrajudicial, como adicto en el contigo, en el área de las personas, de la población, sobre todo el tipo de Guaura. El Asimismo, el sábado 22, se llevó a cabo de manera, este, organizada, con instituciones educativas, en parietón 5K, que partimos del distrito de Guacho, hacia Guaura. El día veintitrés, domingo veintitrés, también el día de ayer se llevó a cabo lo que se es el ciclo, el primer real que realizado este año, donde se tuvo, pues, una gran acogida con muchos deportistas, que en sí, el alcance, la municipalidad, está apostando por todas las disciplinas, ¿no? Por todos los eventos. El día de ayer hubo participación femenina y masculina, y una gran acogida. El día miércoles, veintiséis, se va a llevar a cabo también un dibujo rumbo al bicentenario, incentivando a los estudiantes a que ellos tengan identidad cultural, identidad, pues, por la propia mano de independencia, pensando siempre en los niños, ¿no? Asimismo, también la municipalidad, así como se trata de trabajar con las instituciones educativas, vamos a tener una entidad institucional, se va a llevar a cabo un pasacalle a la hora de las tres de la tarde, donde también nuestro cuerpo aquí, la vamos a dar el ejemplo, vamos a caminar por las calles centrales de nuestro distrito, donde van a ver que nosotros también nos ponemos la camiseta de estas páginas. Tal es así, que también se llevará a cabo en la tarde un festival escolar de danza, de banda de música. Y el día central, el día donde tiene participación, este, el Banco de la Nación, será el día veinticueve, veintisiete, en el auditorio municipal, con la primera intervención de ellos en la charla de educación financiera. Y celebrando a la nación por el ciento noventa y seis aniversario del distrito de independencia, el Banco de la Nación, vamos a ver en nuestra verbena una rica gala de participantes, tanto el show de música instrumental y del señor Lucho de Quezana, y su banda Kuntur, por primera vez la llegada y la acogida, con participación en remunada, repito, del Banco de la Nación y la municipalidad, una gran fiesta celebrarse por primera vez este año. La banda rock peruana con la zarita, el híptoma himno nacional, y la orquesta musical Iván Roberts, en la plaza de gamas, que se da la apertura a las ocho de la noche. Tal es así que también el viernes veintiocho tenemos el examen del gobierno nacional a las diez de la mañana en la plaza de armas del distrito, posteriormente la sesión solemne en el oratorio municipal, que se va al go, a las once de la mañana, y pues el sábado veintinueve la misa solemne en la iglesia de San Francisco, el examiento de pílicos cívico meditar, que se va a llevar a cabo en nuestro distrito, a partir de las nueve de la mañana en la plaza de armas. Bueno, más que todo, este, agradecer al Banco de la Nación su participación, que es de manera, este, muy fuerte, de verdad, para nosotros es una alegría, bastante agravía, tiene muchas expectativas, se está promocionando este tipo de eventos, se está dando estas fiestas, y espero que la celebre porque todos es para celebrar nuestras fiestas patrias. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación de la presidenta de Comisión de Fiestas Patrias dos mil diecisiete, la la regidora Pilar Ramos Cario. A continuación, el señor alcalde del distrito de Guauna, también, en la participación, para explicar la gestión, el que ha llevado la alianza estratégica entre el Banco de la Nación y la Municipalidad del distrito de Guauna, para poder traer al nuestro distrito este evento tan importante, que estamos seguros va a resaltar las actividades que están inversas en nuestra programación de Fiestas Patrias dos mil diecisiete. Muy bien, en primer lugar, muy buenos días, siempre dando gracias a Dios por darnos vida y salud, y estar convocados el día de hoy, en esta conferencia presa que está dando la entidad municipal, con la finalidad de dar a conocer las actividades próximas de Fiestas Patrias. Los señores, quiero expresar mi saludo al amigo Angélico Valle, administrador del Banco de la Nación, en la zona de Huacho, también al amigo del distrito de Guauna, de las anfitriolas, del Banco de Amén, que nos acompañan trabajadoras, colaboradores, ellos del banco, que nos acompañan y que es también importante, a la regidora, presidenta de la Comisión de Fiestas, Ramos Calero, nuestro gerente municipal, nuestra regidora, Agra Carabajal, nuestra sugerenta de desarrollo humano, ustedes, amigos, comunicadores de la provincia de Guauna, y ustedes va a estar, pues, el tema importante de hacer esta difusión, y que el pueblo de Guauna, de la provincia y de la región, por qué no mencionar a nivel del país, tengan este feria horario, puedan visitarnos a nosotros en nuestro distrito, y celebrar ese patriotismo, que como nosotros, buenos ciudadanos morimos, tenemos con nuestra patria. Y en esta oportunidad, pues, la verdad que para nosotros ha sido muy reconfortable de que esta actividad próxima a celebrarse de la mano con el Banco de la Nación, se vea, pues, y se debe, se lleve este 27 de julio, una noche de peruanidad, una noche de confraternidad con la población, la entidad municipal, así como también los amigos del Banco de la Nación, que han confiado en nosotros, y prácticamente ellos nos están haciendo la serenata al Perú. Como dice el acto celebrativo, los actos, estamos celebrando la Nación con el Banco de la Nación, municipalidades de Guauna, y sobre todo, la ciudadanía en general. La verdad, este, mi estimado amigo, Angelico Valle, quiero expresar nuestro agradecimiento, y por este medio de su persona, haga ya, pues, a los más altos directivos del Banco de la Nación, por apostar en Guaura, porque Guaura está rumbo al bicentenario, rumbo a celebrar los 200 años de la proclamación de la independencia que se gestó. Y culminé en la ciudad de Agucho en el año 2024, porque esos fueron los parámetros y los pasos de la gesta libertad. Y como ciudadano morimos, nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos de poder iniciar estos actos celebrativos, que empieza con ustedes, en estas actividades programadas por fiestas patrias, y como lo dije a uno de los representantes del Banco cuando tuve la oportunidad en la ciudad de Lima, en Ciudad de Central, que sea el inicio a muchas actividades próximas que podamos hacer de manera conjunta. Y una 10 es la que tenemos el 27 de noviembre próximo, ya, cuando nosotros vamos a celebrar, pues, el 197 aniversario patrio que dio el grito aquí, este, el generalísimo José de Sanofín, de este órgano histórico. Y así, cuando la autoridad hace gestión, cuando la autoridad realiza gestiones con empresas privadas, ¿no?, o instituciones del Estado, entonces, es bueno, es bueno resaltar esta importancia. Y en esa dinámica, yo quiero una vez más agradecerlo a la Nación por confiar en nosotros. Como dijo, o dijieron, ya, vamos a celebrar en Guadalajara, en el Museo Parlamentar, celebrando la Nación con el Perú, celebrando con todos los ciudadanos bobinos, con todos los ciudadanos que forman parte de la provincia, de la región, sobre todo, a todos los invitados, que van a llegar en esa fecha importante, que esa noche o esa velada que se va a dar, eventualmente, de con ese holograma importante que ustedes van a promocionar con la gesta libertaria, cuando se ilumine a las 0,00 horas, ese holograma que en nuestro balcón, cuando San Martín hace la proclamación de la independencia, va a ser esa proyección muy bonita para todos los presentes, esa noche del 27 de julio, día próximo, a celebrarse. Entonces, este, ya la presidenta ha dado todo, la programación en sí, solamente quiero recalcarle, claro, como viva presidenta, el tema del 28, también va a venir el coro municipal provincial y también el coro nacional del Ministerio de Cultura, vamos a tener una velada también, el día 28 de la noche, es una importante velada musical del coro provincial y el coro nacional del Ministerio de Cultura, que va a venir a hacernos una difusión cultural con relación, pues, a estos temas importantes con relación a los a los, este, a bicentenario, a los actos celebrativos del aniversario patrio para este año. Agradecer a los medios de comunicación también por su presencia y espero que la difusión sea de parte de ustedes también y que la población, nuestra provincia, nuestro distrito, y por qué no mencionar, quiero resaltar esto, que a nivel de país se pueda dar todo. Y en eso, en esa dinámica también hemos estado nosotros a una invitación del mismo radio programa de Perú, hemos estado el día sábado teniendo una entrevista, promocionando todas las actividades relacionadas al distrito de Guaura, lo que se van a conllevar estas actividades, ¿no? Entonces, hemos salido a nivel nacional, hemos salido a nivel nacional, y el Perú entero está para celebrar con nosotros en este histórico distrito de Guaura, el acto celebrativo de la peoridad, este 27, 27 de julio próximo. Agradecer a una vez más a los que me acompañan en la mesa de honor, a ustedes, amigos, funcionarios de Baja Nación, medio de comunicación y funcionarios de la entidad municipal, de que este fin de semana, el feriado largo, vamos a tener muchas cosas apuntos que, ¿no? Cualidad, estar presente, confraternizar con ustedes el día 27, y todos los amigos que van a venir del Banco de la Nación, porque la invitación hemos hecho desde Barranca, Supe, Puerto Supe, Huacho, Guaura, Guarán, Zayán, ¿no? Y así a nivel nacional. Esperamos también tener la presencia en los actos ejecutivos del Banco de la Nación el día 27, y podremos confraternizar ese momento patriótico, la cual nosotros, como buenos peruanos, tenemos que ponerlo una vez más en valor. Agradecer a todos los presentes, y vamos a celebrar este 27 de la mano, todos y cada uno de nosotros, y que sobre todo la población en sí, disfrute de este espectáculo que se va a dar, pues, el día el día 27 de noviembre. No sin antes también resaltar que la empresa privada siempre nos está apoyando en los actos deportivos, y para eso ha estado Industria San Miguel. También agradecer a Industria San Miguel por los, por todo su soporte que siempre año a año también nos da a nosotros como entidad municipal. Muchísimas gracias, y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Muy bien, agradecemos la participación del señor alcalde, de la responsabilidad del distrito de Guadalajara, y en Maramano Soloro Sano Mayola. Para su saludo correspondiente, vamos a dejar también el uso de la palabra al alcalde de Estadón del Banco de la Nación Guadalajara, para que explique su saludo correspondiente. Muy buenos días a todos, señor alcalde, señor licenciario de la municipalidad, por mi parte, solamente agradecer la invitación, toda la organización como co-director alcalde, que es de la municipalidad de la provincia de Guadalajara, nosotros somos parte, una parte que quiere, estamos invitados, como dijo el señor alcalde, que la gente está, que se realice, como ellos, mientras nosotros. Estimados amigos de la prensa, societarios, indicados que nos acompañan, queremos que fijan su mirada para poder apreciar parte de la materia que se está difundiendo en la promoción de este importante evento celebrando a la Nación. Vamos a apagar la luz, por favor. Uno de los artistas que estará presente el día 27, que es reconocido, ha sido nominado al alcalde de Estadón, ha llevado su talento por diferentes ciudades del mundo, y estará este 27 aquí en el distrito de Guadalajara, en el evento celebrando a la Nación. El Banco de la Nación, el Banco de Todos, Municipal Distrital de Pogra, presenta este 27 de julio, celebrando a la Nación, con Lucho de Pogra, y su banda Kultur, profesional, con la sanita, y lo que es internacional, Iván Roberts, desde las 8 de la noche, en el mes de la patria, visita Pogra, una de la independencia. Gracias al Banco de la Nación, y Municipal Distrital de Pogra. Ahora libre, algo de Lucho de Pogra. Gracias. 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 va a significar su presentación el día veintisiete en la Gran Serenata del Perú el evento Celebrando a la Nación Banco de la Nación y Banco de Todos Municipal de la Distrital de Pobra presentan el veintisiete de julio Celebrando a la Nación con Lucho de Quesana y su banda Kuntur profesional con la sanita y lo que es internacional Iván Roberts desde las ocho de la noche en el mes de la patria visita Cobra una de la independencia gracias al Banco de la Nación y Banco de la Distrital de Pobra ahora vive Ánimo de la Sanita porque es de nuestra patria y a mi casita terminé o a mi hijo la hice mi anoche la soñé mi familia un gran ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 Antes de ir con la presentación del último grupo, explicarles lo que va a significar parte del show mapping, que por primera vez en la provincia, específicamente aquí en Guaura, tendremos la oportunidad de apreciar 11 y 45 de la noche se va a proyectar y se va a iluminar todo el frontis y el balcón de Guaura, donde todos los asistentes van a poder vivir lo que va a significar una recreación de la proclama de la independencia con efectos audiovisuales en 3D y la proclamación será en el mismo balcón histórico de Guaura. Esto va a ocurrir a las 11 y 45. Luego a las 12 de la noche, la gran celebrata del Perú con la orquesta internacional de Iván Roberts, vamos a conocer un poquito también de esta orquesta que es muy conocida por interactuar con el público, por presentar un show totalmente versátil. Lo que va a significar entonces en la gran noche, celebrando a la nación. Un, dos, tres. es la gran esigna de Guaura, ahora vive algo de Iván Roberts. ¡El vaso de la mona sensual! ¡Ah! ¡Oye, que seguro la pusieron, ¿no? A ver, póngan a las chicas solteras, las chicas solteras, las chicas solteras ¡Una, uña! ¡Terminco! ¡Entonces hacemos para ricos! ¡Y más o menos para nada! ¡Ayúna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ayúna! ¡Ada me de pie, when I may, ya! ¡Uuuu! 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 ¡Ayúna! ¡Ayúna! ¡Gracias! 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 Muy bien, amigos, hemos compartido parte del material publicitario que se viene trabajando para la gran noche del 27 de la Serenata del Perú y todo esto gracias a la alianza estratégica entre el Banco de la Nación y la Municipalidad del Distrito de Coagula. Amigos, de esta manera estamos llegando a la parte final de la conferencia de prensa. Esperemos la participación de todos ustedes, agradecer a los medios de comunicación que desarrollen y cumplen un papel fundamental en lo que se refiere a la convocatoria para esta importante actividad. Es una identidad cultural y lo que busca la actual gestión municipal es acercar a las personas no solamente de Guaula, de Guantos, sino de todo el Perú para ir preparándonos lo que va a significar en Guaula el bicentenario de la independencia. Muchas gracias al Banco de la Nación una vez más, a los funcionarios también, a los funcionarios de la Municipalidad del Distrito de Guaula y si los amigos periodistas consideran hacer alguna pregunta podrían acercarse para la rueda de prensa final a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias por su atención y los esperamos el día 27, celebrando a la Nación. Estén Charlie. Esténiséste a las Islas. Estén llegando a sus también, Lola, en mi corazón suite a la Francia. Elamen de Puebla. Están llegando a todos los escaces. Están llegando a la Francia. Estén llegando a las Ellas. Están llegando a sus amigos. este alcalde